¿Qué es el objetivo de la sesión del otro día? Pues en mi vida cotidiana el hecho del trabajo que hicimos el otro día me ha ayudado a saber calmarme, a saber esperar cada objetivo que tenga en el sentido de mejorar cada cosa, porque me he dado cuenta que con esa hambre o esa ansia de querer hacerlo todo en un día no avanzo. Y lo que has visto y los resultados que has tenido, ¿qué te dicen respecto de tu objetivo? Tu objetivo general, tu gran objetivo. Pues que me crea mucha positividad porque creo que lo voy a lograr. Tengo muy buenas sensaciones. Te acerca el objetivo. Sí, tengo muy buenas sensaciones. Bien. O sea que lo ves bien posible el objetivo. Sí, muy bien posible. Porque ya tengo una carrera demasiado reconocida a nivel femenino y con el trabajo que hemos hecho creo que lo puedo lograr fácilmente. ¿En cuánto tiempo crees que puedes lograrlo? Pues como te dije Raquel, el hecho de ser madre puede que interrumpa, pero interrumpa un tiempo y luego regresas. Y puedes conseguirlo en un año como puedes conseguirlo en tres años. En el significado, si me tomo el año que viene súper intenso, puedo llegar a lograr muchos más títulos y puedo llegar a ser una de las mejores. Antes de ser madre, porque el cálculo de ser madre está ¿para cuándo? Para el año que viene. No sé, eso... Para el año que viene. No sé saber cuándo. Sí, pero el año que viene. Esto es algo que es muy relevante respecto de tu objetivo y que se debe planificar. Sí. O sea, tú tienes que saber si quieres conseguir tu objetivo antes o después de la maternidad. No, mi objetivo está claro que lo quiero conseguir antes. Es más, ya tengo fechas para varios títulos demasiado importantes y si los consigo en mi mente ya está ser una de las mejores. Bien, entonces, ahora tu objetivo es ser una de las mejores en un año. Sí. Ese es tu objetivo que formulamos a partir de esta sesión, una de las mejores en un año. Entonces, en este año, tú tienes planificado tu calendario de competiciones. Sí. En función de eso. Sí. Y tu calendario de entrenamiento. Sí. Exacto. Mi calendario de entrenamiento. Todo, también mi temporada de relajación, porque antes no sabía tener un poco de relajación, porque también lo conllevo trabajo, entrenamiento. Y no puede ser. Cuando es época de entrenamiento, entrenamiento. Cuando es época de trabajo, pues trabajo. Bien, lo tienes todo planificado y todo... Sí. ¿Vas a poder seguir esa planificación sin problemas? Sí. Lo tengo seguro. No habrá nada que te moleste, que te impida o que te perjudique a la hora de seguir esa planificación. Sí. Que te va a llevar en un año a conseguir tu objetivo. Siempre hay algo que te interrumpe, a nivel, no lo sé, porque no sé, Raquel, lamentablemente o accidentalmente te puedes lesionar, te puede salir alguna lesión, no lo sé. Bien. Entonces, un aspecto que podría llegar a alterarte o a interrumpirte, esa planificación podría ser lesiones, ¿no? Exacto. Sí. Bien, ¿qué otra cosa podría ser? Porque tengo claro que, como tengo ya fecha para los títulos, en esa fecha mi trabajo se va a interrumpir. Es mi nivel, es lo que más me da mi nivel económico para vivir, pero lo voy a interrumpir. No me importa porque este año quiero conseguirlo. O sea, en tu planificación está parar el trabajo para dedicarte solamente a competir. Parar, sí. El trabajo temporalmente. ¿Hasta qué? Hasta qué. ¿Qué fecha? Pues en febrero tenemos un título europeo de una de las federaciones más importantes, de la URBC, y que cualquier deportista quiere llegar a conseguirlo. Allí entrenaría desde... Una vez que me dé la fecha exacta, empezaría a entrenar, que son dos meses. Luego descansaría y estaría en mi trabajo. En abril, marzo tendría otras dos peleas más para ir rodándome, porque luego a finales del próximo año me harían el cinturón del mundo. El cinturón del mundo de la misma federación. ¿Qué fecha sería? No lo sé, Raquel todavía. ¿Noviembre, por ejemplo? Aún hay fecha, perdón. ¿Noviembre podría ser? Sí, puede ser un poco antes. Vale, entonces, ¿ese periodo que vas a pasar ahora sin trabajar te va a suponer algún tipo de distorsión, algún tipo de ruido en tu concentración? No, lo único que al revés, porque mi trabajo es demasiado exigente, porque son muchos números, muchos viajes, me va a favorecer mucho. Quizás económicamente me voy a encontrar un poco más baja y puede que anímicamente me interrumpa un poco, pero no. Yo pienso que no, porque lo tengo claro. ¿Qué quiere decir anímicamente me interrumpa un poco? Sentimentalmente, no sé, pues que tienes una costumbre de vida que a lo mejor tienes que frenar, como el hecho de salir a comer fuera, el hecho de salir con las amistades, el comprarte ropa, los autorregalos que nos hacemos. Bueno, pues ahí me frenaría un poco. Únicamente. ¿Y eso anímicamente qué te puede hacer sentir? No, nada, sino que a lo mejor dices, bueno, pues no puedo hacer esto y no puedo hacer tal, interrumpo un poco, pero no me va a interrumpir a ningún nivel sentimental, porque yo lo tengo claro que va a pasar ese momento. Y que también tengo unos gastos de vida, tengo el querer de casa, la alimentación, todo. Tampoco me va a suponer tanto gasto, pero bueno. Bueno, entonces, esto no es ninguna tontería. Sí, sí, sí. Esto puede llegar anímicamente a causarte algún tipo de ruido. Por eso es muy interesante que lo tengas previsto, que lo tengas claro, y que sepas que te puedes sentir anímicamente un poquito más así, para que tú contrarrestes eso, diciendo, bueno, esto ya sé qué va a pasar, es momentáneo. Sí, 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 no, no se lo tengo claro. Lo único que voy a hacer es interrumpir mis viajes. Ahora, trabajar, evidente, tengo mi trabajo aquí también en España, Marbella, donde vivo, por lo cual no viajaré. Sí, pero si me sale alguna cosa de trabajo en Marbella, que no me crea tanta tensión, porque mi trabajo realmente es fácil. Fácil en el que no tienes que estar ocho horas. Tienes tus horas variadas, tienes que ir a ver un cliente, tienes que ir a buscar relojes, etc. O lo que te pide el cliente, buscarlo en el mercado. Lo único que sí, a medida, cuando viajo y tal, sí es demasiado estrés, porque es tener cuidado por el peligro, etc. Entonces, puede que tenga suerte y a nivel de trabajo me vaya bien y compense las dos cosas, o puede que no, pero que estoy preparada a lo que venga. Es importante, eso sería, es lo que se llamaríamos factor crítico de éxito. Y hemos detectado dos factores críticos de éxito. Uno, una posible lesión. Otro, un pequeño bajón anímico, lo podemos llamar así, que te podría dar si hay menos ingresos. Entonces, si te doy un bajón anímico, ¿qué harías? Nada, hablar conmigo misma, como siempre hago. Bien, ¿qué te dirías? Reforzarme mentalmente. Pues que todo esto viene por un motivo, por un objetivo, por lograr lo que quiero. Y como hago siempre, me refuerzo conmigo misma, hablándome interiormente. De cara a las lesiones, ¿qué puedes hacer tú para prevenir lesiones? Pues estoy aprendiendo mucho, Raquel, porque ahora estiro después de cada entrenamiento demasiado tiempo, cosa que antes quizás no hacía. Estiraba 15 minutos y ya. Me doy masajes continuamente. En el gimnasio, gracias a que tenemos un gran apoyo, hay un buen masajista. Luego me doy mis sesiones de sauna, después vuelvo a estirar y me cuido mucho. Me tomo la suplementación, me tomo magnesio que antes no tomaba y me he dado cuenta que me hace falta, hierro. Me cuido demasiado. Y sí que es verdad que el año pasado también se interrumpió mucho todo porque tuve una lesión, me casé, hubo muchos acontecimientos en mi vida que cambiaron. El año pasado ha sido, vamos a decir, el año en que menos he tenido competición. Solamente he peleado dos veces y la segunda me lesioné. ¿Qué lesión tuviste? Pues tuve fractura de metatarso y era con movimiento. Me tenían que haber operado y al final no me operaron y tuve que estar con rehabilitación y fue demasiado doloroso. ¿Estás recuperado eso? Estás recuperado. Lo que pasa que a veces en algunos gestos, lo que pasa que no he vuelto a competir y también tengo un pequeño, a ver, todo el trabajo está funcionando bien en el entramiento y todo, pero un pequeño como miedo a que esa lesión vuelva a recaer porque justo ese dedo me lo fracturé hace dos años y ahora se ha fracturado. Ya sabes que no fractura por el mismo lado, pero fractura en otra parte. ¿Qué podrías hacer para estar más segura respecto de esa lesión, de esa fractura? Bueno, ya mucho mejor porque con la pierna derecha siempre la patada en medio, que es el middle kick, siempre me salía cada vez más diferente. Y ya mucho mejor porque Rafi me lo nota, mi entrenador me lo nota. Me dice que ya estoy más segura de mí misma. Sobre todo yo creo que el trabajo me está ayudando mucho porque el estar segura de lo que quieres te ayuda. Sí, pero de cara a estar segura de tu dedo, de tu fractura, de tu musculatura de la zona, que te vuelva a doler, ¿qué puedes hacer? Pues yo creo que el entrenamiento es lo que te ayuda y cuando se llegue a aproximar la fecha, en los sparring, porque ahora mismo estamos entrenando. Y los sparring vienen chicas de toda España a ayudarme. Entonces vienen a hacer conmigo sparring que son pelea. Entonces, bueno, lo mismo que en competición más o menos. Y nada, allí me daré cuenta de si estoy segura 100%. Si no te encuentras segura 100%, ¿qué puedes hacer? Es como siempre te digo, reforzarme psicológicamente, hablarme a mí misma e intentar procurar y meditar. Sí, pero eso está muy bien y eso te va a ayudar mucho, pero con respecto del propio dedo. Si no está bien, evidentemente acudir a especialistas. Si veo que me molesta porque otra cosa no va a pasar. A mí no me va a interrumpir nada. Yo creo que es que si a lo mejor el primer sparring con la derecha me veo que no puedo. Pero, tranquila Raquel, que yo la siguiente vez voy a esforzarme porque salga. ¿Has hecho la rehabilitación adecuada? Pues creo que sí. Sí. Creo. ¿La mantienes? No, ahora mismo no, porque estuve durante dos meses haciéndola. Me pusieron magneto y sesiones de masajes. Me estoy tomando magnesio. ¿Y ejercicios específicos para recuperar? He ido a osteópatas y me han hecho algún tipo de ejercicio, pero de momento no. De momento no he hecho ningún. ¿Y te encontrarías algún inconveniente, algún problema en hacer ejercicios específicos? Es que me han dicho que para ese hueso en concreto no hay que hacer ningún tipo de ejercicio específico. Eso es lo que en el hospital al cual he ido, al Quirón, donde me han hecho la rehabilitación, dicen que no hace falta, que eso se supone que calcifica solo y vuelve en sí. ¿Y toda la zona, toda musculatura, ligamentos, están suficientemente fortalecidos? Bueno, sí, pienso que sí. Una de las causas que no me quisieron operar era porque para no tocar ninguna articulación ni ningún nervio, porque ya estaba el callo y entonces no quisieron abrirme por eso. Bueno, ¿algún otro factor crítico de éxito se te puede ocurrir? No, la verdad que no. Lo único que, como siempre ya hablamos, la lesión de espalda que conlleva, vive conmigo de hace años, que la estoy tratando. Pero tú la cuidas. Sí, sí, la cuido, la cuido mucho, pero no se va. Eso yo pienso que es cuando ya pare mi carrera y esté continuamente con masajistas, con osteopatas, supongo que seguirá yendo. De momento es que no puedo, no se puede sanar, no se puede curar porque no paro de entrenar. Muy bien. Pero por ahora muy bien, muy bien, porque estoy aprendiendo a respirar también con el diafragma para que se vaya abriendo y me está ayudando demasiado, lo noto los entrenamientos. Eso está muy bien. Sí. Eso está muy bien. Trabajo respiratorio va muy, muy, muy bien. ¿Nadas? No, no nado. No, Rangel, porque no tengo tiempo. Bueno, entonces, nos quedamos con el objetivo. El objetivo es alcanzable, el objetivo tiene sensaciones más positivas todavía respecto de él. Y los factores que pueden impedir el objetivo o molestar el objetivo los tienes vistos, previstos y sabes lo que tienes que hacer. Ahora vamos a hablar un poquito, si te parece, de qué objetivo te plantearías o te planteas para esta sesión en concreto, para el día de hoy. Pues para el día de hoy he venido ya con el ejercicio, bueno, con el trabajo que hemos hecho en la anterior sesión y vengo a contarte lo bien que me has sentado. Y no sé, si querer, me hubiese gustado llegar ya diciéndote Raquel, pues he competido y al 100% me noto mucho mejor. Pero bueno, vengo a contarte también lo bien que me has sentado en mi meditación, el trabajo que hemos hecho. Y el objetivo, seguir avanzando. Sí, pero me refería a un objetivo hoy, el día de hoy, además de hablar de cómo ha sido el trabajo que has hecho, vamos a hablar de ello. Pero si, bueno, yo de hoy quiero llevarme esto, o quiero aclarar esto, o quiero dar un paso más en esto, por si se te ocurre, tampoco es obligatorio. De momento no se me ocurre nada, quizás a la media que vayamos hablando. Vamos a hablar entonces ahora del trabajo que has hecho y de los resultados. Cuéntame el primer día, después de la sesión anterior, cuándo empezaste a trabajar. Pues el primer día, justo al día siguiente fui a casa y estaba en un momento en casa y me decidí a hacerlo. Me decidí a respirar, pues todo el trabajo que hicimos. Todo el trabajo de visualización. Cerrar, cerrar los ojos, ir notando toda la parte de mis piernas, hasta las rodillas, hasta abajo las tibias, hasta abajo todo lo que hicimos aquel día. Aprender a ver la respiración de mis pulmones, pasar por la mente y luego, pues, el subir la tela y el empezar a ver mi día a día entrenando. Mi reacción con cada defensa, con Rafi, con cada ataque, el saber esperar, el saber escuchar. Y, bueno, luego bajaba el telón, volví a subirlo y me volví a imaginar lo que hicimos. El combate de Tailandia, el cómo me frenaba, el cómo cambió el resultado de ese combate. Y también, pues, a nivel de trabajo, el cómo veo muchos fallos en mi trabajo, igual, en corregir los fallos. Te ves, te ves corrigiendo el fallo, actuando con el fallo corregido. Sí, 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 sí. Veo con el fallo que tengo y luego corrigiéndolo, siempre. Y muy bien, la verdad que me notaba muy bien. Incluso en mis viajes de trabajo, en los aviones, lo he hecho continuamente y me he notado, no sé, como liberada. Muy bien, muy... con saber de cada cosa que quiero hacer. Y cuando... lo he hecho en el entrenamiento y he notado resultados. Lo he hecho en el trabajo y también. En tu trabajo. Es muy interesante esto que me dices. ¿Puedes comentarme un poco ante qué situaciones o en qué momentos respecto de tu trabajo quieres? Sí, claro, ¿por qué no? Pues, Raquel, que en mi trabajo yo soy una persona demasiado, demasiado seria. Y entonces, pues, soy un poco exigente a la hora de cuando un cliente me pide algo, soy demasiado exigente en buscarlo y anticiparme, anticiparme rápido en, por ejemplo, me piden un reloj. Y lo busco y cuando lo encuentro ya doy la primera oferta. Y en mi trabajo tienes que buscar demasiado, demasiado, porque la primera oferta no puede ser la mejor. Hay muchas más. ¿Eso es exigente? No exigente, sino... entonces soy demasiado anticipada, ¿no? Puede decirse la palabra, anticipada. Y tiene otro nombre, más adecuado. No sé, dímelo tú. Piensa. Ayúdame. No, no se me ocurre. Impaciente. Impaciente. Vale. Claro. Eso ya lo sé. Anticipada, impaciente. Impulsiva. Impulsiva. Y también porque crees que el cliente, en mi sector, en mi trabajo, los clientes no solamente te piden el precio a ti. Porque mis clientes son comerciales. Se lo piden a 20 comerciales que hay. Entonces es un poco para que esa oferta no se te vaya a otra persona, no le compren ese reloj a esa persona. Pues bueno, estoy aprendiendo a la vez no tirar la primera oferta, sino buscar en todo el mercado y saber esperar. Si la otra persona ha tenido suerte y ha encontrado un mejor precio, pues no me importa perder la venta. Eso es muy interesante. Sí, no me importa la verdad. Es muy interesante porque has dicho, si encuentra otro mejor precio, no me importa perder la oferta. Sí, claro. Es que es muy interesante. Y eso, en relación a la competición, ¿qué traslación haces? Pues que el saber esperar, el saber hacer tu trabajo en la competición, el saber llevar la estrategia, eso es lo que me lleva también, ¿no? Es un poco la misma... Bueno, ¿piensas? ¿Piensas que es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero tú has dicho, saber esperar en mi trabajo, buscar más ofertas, no precipitarme, y si llego a perder ese negocio, porque se me anticipa otro, no me importa. Es decir, que antes te importaba. Claro. Claro, era lo que te impulsaba eso. Sí. Entonces, ahora eso ya no te importa y ya eres capaz de mantenerte más fría. Bueno, en la competición es igual, es parecido, tú te precipitabas. Mucho. Porque temías perder, ¿qué? Pues que temía perder, ¿no? Sino que mi carácter era así, porque cada persona tiene un carácter muy impulsivo y mi carácter en la competición era muy impulsivo y temía perder. Es la manera de... ¿Qué temías? No que temía, porque perder y ganar lo sabía, sino no saber controlar, solamente no saber controlar el hecho de hacer todo bien, bien clasificado. O sea, que tu temor era no hacer las cosas bien. Puede ser, sí. Ya hablando y analizándolo. Fíjate que en el caso anterior había una razón y la razón era perder el negocio. Entonces, yo te pregunto, y en este caso la razón de que te precipitaras en la competición, ¿cuál era? Entonces, llegamos más o menos a la conclusión de que era no hacer las cosas bien. Perder un negocio es no hacer las cosas bien también. Entonces, ¿podemos decir que tu motivación para acelerarte en la competición es no hacer las cosas bien? Sí. ¿Sí? Sí, se puede analizar así. Pienso que sí, porque es... ¿Y estás segura de que...? Sí, porque en el entrenamiento antes, al principio te lo he dicho, el querer hacerlo todo tan bien es lo que a lo mejor me impulsaba a ser tan... tan impulsiva a hacerlo todo tan rápido, sin pensar, sin pensar en la defensa, sin pensar en todo lo que hemos estado hablando. Y eso que sí. O sea, que para ti hacer las cosas bien es hacerlas todas. Sí, sí, al momento así. Todo rápido y todo. Sí, soy así. Eso es hacer las cosas bien. Y estoy aprendiendo a controlarlos, sí. ¿Hay alguna otra manera de hacer las cosas bien? Pues sí, claro, claro que hay muchas, como estamos haciendo ahora. Hay muchas. Es esperar, el tener paciencia, el planificar todo en su orden. Y bueno, a lo que decíamos en el trabajo, pues, y muchos más acontecimientos. A lo mejor tengo un socio con el que es el marido de mi hermana y había muchas cosas que me callaba porque él es un poco, a nivel de trabajo, un poco superior a mí. Y no, ha aprendido también a hablar, a hablar las cosas. En que las cosas, pues, las que es diferenciar, pues, tu trabajo es así, el mío es así, las… ¿cómo te puedo decir? No me sale la palabra. A clasificar cada cosa en su sitio. Con él, con la meditación, he dicho, bueno, pues, hay que clasificar cada cosa en su lugar. Has visualizado también situaciones profesionales, has hecho ejercicios de visualización con situaciones profesionales, ¿no? Sí. En las cuales te veías, pues, más calmada, ¿no? Sí, mucho más calmada, porque a lo mejor en el tema de, en una de las cosas, entrenar y trabajar, pues, quería hacerlo toda la vez. Quería quedar con tres clientes después de entrenar, entrenar doble entrenamiento. Y eso, creas o no, te crea tensión en el cuerpo, porque terminar de entrenar y ir a ver a tres clientes, luego comer, luego irte a entrenar, es demasiada tensión en un día. Pues, entonces, ya he aprendido en que, si se lo tengo a decir un cliente, tengo que entrenar, una hora y media después quedamos, te quieres bien, y si no, pues, lo siento. He aprendido, porque antes era no saber decir que no. Y ahora, pues, clasifico en el día, si no te puedo ver hoy, te veo mañana. Y la verdad, no me importa, Raquel, perder en el sentido un cliente económicamente, porque prefiero una mejor calidad de vida. ¿Y solo mejor calidad de vida? Bueno, calidad también. ¿Y cómo son los resultados? Fue muy bueno. ¿Has visto los resultados? Sí, 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 sí. ¿Son mejores o peores que antes? Son mucho mejores, son mucho mejores, porque me he dado cuenta que tampoco ha variado mucho mi trabajo y que he mejorado mucho en el entrenamiento. ¿Sabes? Que era mi mente, era yo. O sea, ahora reflexionas. Sí, claro, mucho más, mucho más. ¿Tienes más seguridad en ti misma ahora? Siempre la he tenido, Raquel. Lamentablemente siempre la he tenido. Pero tú decías que llegaba un cliente, me llamaba, entonces quería quedar con él y al mismo tiempo quería entrenar y al mismo tiempo quería tal y cual. Y eso puede ser que era... Sí, me crea más seguridad. Por quererlo, hacerlo todo. Me crea más seguridad de tener la paciencia que hay que tener en cada momento, eso sí, me crea más seguridad. Te da más sensación de seguridad. Sí, más seguridad. De control, de manejo. Siempre he sabido querer lo que quiero, pero ahora te refuerza mucho más. Lo ves claro, lo ves todo más fácil de conseguir. Me alegro mucho de que digas esto porque es así. Es así. Me gusta mucho además que hables de calidad de vida. Que al final, si la vida tiene más calidad, todo va mucho mejor. Y me gusta mucho que lo hayas visto, lo hayas comprendido y hables de calidad de vida. Porque es un concepto muy completo. Es decir, no es ninguna tontería, ¿sabes? Porque con un objetivo tan ambicioso como el tuyo a nivel competitivo, se corre muy fácilmente el riesgo de que ese objetivo te lleve a una falta de calidad de vida total. Hay muchísimos competidores que consiguen su objetivo a costa de perder la calidad de vida. Y ese es el gran reto. Pero en alta competición el gran reto es conseguir objetivos muy ambiciosos con calidad de vida. Y eso estoy aprendiendo ahora. Y me gusta mucho que lo hayas visto tan rápido. Sí, sí, sí. Y aparte que antes era pues plan entrenar, entrenar y entrenar. Y ahora me han dicho que no hay fecha de entrenamiento. Estoy relajada porque voy tres días a la semana, doblo el entrenamiento y ya habrá tiempo de entrenar. Tampoco es estar metida siempre en el gimnasio. Hay muchas cosas en la vida que se puede disfrutar y te ayudan a mejorar luego. Te ayudan a mejorar en el entrenamiento. Llegas con más ganas, con más ímpetu. Esto es algo que me viene a la cabeza y que no te lo voy a decir, pero te voy a preguntar por si lo te das cuenta. O sea, respecto de antes que ibas más acelerada, más precipitada y más montada un poco encima de todo. Y ahora que te tomas tu tiempo para cada cosa, que ves más claramente, como has dicho, cada cosa y su progreso, su proceso. Cuando se presentan cosas nuevas, antes se te presentaban cosas nuevas en esa vorágine. En tema de trabajo y en general, sí, siempre la vida te da cosas nuevas. ¿Y cómo reaccionabas frente a las cosas nuevas? Pues bien, la verdad que muy bien, positiva. Siempre igual, a lo mejor depende de qué cosa sea acelerada, en querer conseguirlo en tal. Y todavía, la verdad que desde que lo hemos hecho, no se me ha presentado nada nuevo. Pues supongo que cuando se me presente, pues me lo tomaré muy positiva y pensaré, le flexionaré y sabré cómo recibirlo, cómo abrazarlo. ¿No has captado cosas nuevas en este tiempo, ahora que estás más tranquila? Exacto, he captado visualmente y mentalmente muchas cosas en que se te presentan los momentos, todos los momentos que se están creando ahora son nuevos para mí. Todos los momentos en el entrenamiento, ese momento es nuevo para mí. El momento de trabajo cuando se espera es nuevo para mí, es nuevo para mi mente. Entonces es como, no sé, algo alegre en mi interior que dices, lo estoy consiguiendo y a la manera que estoy meditando y estoy mejorando. Se te ha iluminado la cara cuando has dicho algo nuevo. ¿Ah, sí? Es algo nuevo para mí. Como que te hace mucha ilusión encontrar cosas nuevas. Claro que sí. Porque es algo que como que estás investigando, algo que estás conociendo. Y eso estaba ahí. Sí. No supe sacarlo. Que cuando vas más tranquila, lo captas mucho mejor. Sí. Captas muchas más posibilidades de ti, de lo que te rodea y entonces surgen nuevas oportunidades, nuevas cosas. Sí. Es una de las grandes cosas. Y te satisface mucho interiormente. Bueno, se te ha visto la cara que has puesto. Sí. Sí, sí, la has puesto cara como del niño pequeño que, ah, me has dado un regalo. Sí, de verdad, me da un regalo a mí misma. Bueno, tú. Has sido partícipe también. No, no, has sido tú. Tú lo has visto. Las dos. Las dos. Tú la ayuda y yo conmigo misma. Pues, a ver, a mí me gusta mucho y creo que lo manejas muy bien. Manejas muy bien esta herramienta. Esto es una herramienta que te ayuda a sacarte más partido a ti misma. Y creo que la estás manejando bien. Me parece que lo estás manejando muy bien y lo manejarás cada vez mejor. Todo esto lo habíamos visto en relación a esa sensación que tú tenías de precipitarte, ¿no? De no ir observando las cosas y tomando la decisión adecuada en cada momento. Hay alguna otra cosa, o sea, ese aspecto lo vamos a dar porque está encarrilado y porque tú vas a seguir trabajando y vas a ir mejorando cada vez más y llegarás a sacarte mucho partido en ese campo. Hay algún otro aspecto que dices, bueno, yo ahora me gustaría también mejorar esto o analizar esto o no estoy muy segura de esto. ¿Pregunta nada más? No, no sé, Raquel, no. De momento, mi prioridad es esto que hemos estado analizando, de seguir mejorándolo, de conseguirlo. Y no, la verdad que por lo demás, pues, pienso que no hay ninguna… Hay errores como cualquier persona comentamos en la vida diaria, pero no, pienso que no. Bien. A no ser que me quieras hacer alguna pregunta en concreto. Quiero preguntarte una cosa, sí. Respecto, poco antes de la competición, el mismo día o el día anterior, ¿te alteras de alguna forma? Pues antes, tres días antes siempre estaba como un poco, como hemos dicho, las ansias de y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y el día y ese día quiero hacer mil cosas a la vez. Acelerar. Sí. Y no, mentalmente también. Sí, sí. Desde que comencé, la verdad que no. Lo único que sí que es verdad que noto la diferencia en que antes estaba más segura de que iba a llegar y conseguirlo. Y ahora a lo mejor es más, no más dudosa, sino más a la espera del combate, de cómo suceda, lo que suceda en el combate. ¿Comprendes? Antes era más segura de voy a conseguirlo, voy a ganar y ahora es vamos a esperar lo que pase en el combate, porque cada combate cambia en estrategia, cada combate. Y la verdad que al principio, pues sí que me iba bien porque lo conseguía la pelea, pero sí que también era otro tipo de nivel, estaba empezando, ahora estoy en un nivel muy alto y está bien que piense Raquel que vamos a esperar en el combate. Voy a estar convencida de que voy a ir a ganar, pero también está bien que me mentalice que voy a esperar en el combate. ¿Pero qué es lo que vas a esperar al combate? Pues voy a esperar en la estrategia del combate, voy a mentalizarme de lo que quiero hacer, pero también voy a esperar, no puedo ir... Pero férate que me hablas de dos cosas diferentes. Sí. Una es el voy a ganar y otra cosa es a ver qué hago. No, 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 a ver, no, no. Me dices antes pensaba que iba a ganar, ahora ya el voy a ganar lo someto a ver cómo va el combate. Yo me subo segura de mi trabajo, de lo que voy a hacer, de que voy a ir a ganar. Porque tienes que ir con esa mentalidad que vas a ir a ganar. Voy a ganar, o sea que eso no varía. Pero que también puede variar, porque antes a lo mejor el hecho de perder no cabía en mi mente. Ahora voy a ir a ganar, pero sé que cada competidora tiene un nivel más alto. Porque cada vez estoy peleando con chicas de alto nivel, entonces también por el hecho de que me tengo que mentalizar así, porque si pierdo estoy peleando con una de las mejores del ranking. Sí. Por lo cual voy como más mentalizada, es lo que te quiero decir. Antes no iba tan mentalizada. Ahora sigues yendo a ganar, pero bueno, cabe la posibilidad de que puedas perder. Sí. Ahora otra cosa es, antes sabía lo que iba a hacer, o sea lo tenía todo calculado y todo pensado, ahora estoy más a hacer lo que me vaya pidiendo el combate. Sí. ¿Es así? Sí. Así es. Voy a decir, claro, que es lo mejor. Sí, efectivamente, pero son cosas diferentes. Una cosa es el voy a ganar y por lo que veo, por lo que parece, sigue estando claro, voy a ganar. Obvio. Voy a ganar, voy a ganar. Bueno, cabe la posibilidad de que pierda. Pues claro. Malo. Que cabrón suya. Eso siempre pasa en la vida. Pues hacer trabajo perfectamente bien y perderlo. Claro, pero yo voy a ganar. Sí. Y otra cosa es, lo que voy a hacer en este combate va a tener que ver con mi respuesta a lo que vaya planteando el combate. Y eso es muy inteligente. Sí. Eso tiene que ver con esa actitud más observadora que ahora estás teniendo. Exacto. Más de observar. Sí. De tener ese punto, ese momento de observar. Y eso me lo llevaré. No es no precipitarte a lo que sea a tumba abierta, sino un momento, una décima de segundo de observar y en función de eso yo reacciono de esta otra manera. Y eso le llevaré pues a mi meditación de antes previo en un combate. O sea, trabajar, ¿qué vas a trabajar en esa meditación? Pues en esa meditación hemos dicho a analizar el combate, en todo el trabajo que hemos hecho, a voy a ir a ganar con la paciencia, con el trabajo de todo lo que conlleva el combate, defensa, ataque, esperar, contraatacar, llevarlo. O sea, te vas a visualizar reaccionando en función de lo que vaya siendo el devenir del combate. Así es. Porque antes era mi mente, como te he dicho, que voy a hacer esto y voy a hacer, por ejemplo, voy a pegar dos patadas y lo típico. Y las vacinas. Bueno, no porque luego mentalmente estás en tantas cosas que luego el combate se hacía y salía lo que tenía que salir. Bien, porque gracias a Dios pues cada persona tiene un don y a mí pues me salían cosas buenas por esas ganas que tengo siempre. Pero en esta yo pienso que con la meditación que voy a hacer y con la preparación pues me va a salir mucho mejor porque ya voy a llegar convencida con lo que quiero hacer. Bueno, es que estamos tocando un punto que es muy importante, que es clave y que es el punto de la maestría. Es decir, estamos tocando el paso del estoy pensando en lo que tengo que hacer, calculando lo que voy a hacer y preveyendo lo que voy a hacer y voy a hacer esto y tal y cual y cual. A, yo ya tengo recursos suficientes dentro de mí y en la situación yo voy a reaccionar instintivamente confiando en que voy a hacer lo más adecuado. Y ese es el paso de la competición técnicamente bien hecha a la maestría. Y es algo que estás planteando tú, que te estás dando cuenta, que te has dado cuenta. Sí, eso es lo que te crea, yo también, es la relajación en el cuerpo. Claro, claro. Esa es la maestría. Cuando tú estás haciendo cualquier deporte, cualquier competición, incluso cualquier actividad importante en la vida, pensando en lo que tienes que hacer, tú lo estarás haciendo más o menos técnicamente bien hecho. Pero no estás con ese punto de genialidad que tiene la maestría. Porque es el punto de reaccionar adecuadamente a aquello que vaya surgiendo. Sin pensarlo. Sí, exacto. Sin pensarlo. Porque yo ya tengo dentro los recursos necesarios porque lo he entrenado. Entonces, en el momento que tú eliminas ese pensamiento, ese pensar, no voy a hacer esto, y ahora tengo que reaccionar con una contra de tal, y ahora no sé qué. En el momento que tú eliminas ese ruido mental, y tú ya vas reaccionando instintivamente a lo que te pida, tú estás en la maestría ya. Sí. En la genialidad de la maestría. Y que también me he dado cuenta, Raquel, de que todos los competidores están muy equivocados, de que creemos que solamente es entrenar, entrenar, técnica y esforzarte mucho físicamente. Y también lo primordial es esto. Sí. En situar cada cosa, en aprender a meditar, a relajar, en estar bien con tu cuerpo. Sí. Ahora vamos a hacer un trabajito, pequeño trabajo, que te va parecido al que, pero un poco diferente, precisamente en esa línea. En esa línea de que tú te acostumbres a estar en esa especie de pequeño vacío, que es el vacío de estar conectada contigo misma, con lo más profundo de ti, sin la interferencia del pensamiento. Vamos a ver. El pensamiento es válido, muy válido. Pero en competición, en alta competición, puede frenarte. El pensamiento es para antes. Para saber lo que tengo que hacer, lo que tengo que entrenar, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Para eso vale. Pero en el momento en el que tú ya tiras para adelante, ahí ya tienes que reaccionar automáticamente, instintivamente. Y esa reacción instintiva tiene que ser la correcta, la adecuada, porque ya lo has entrenado antes. Entonces ya ahí no necesitas andar pensando. Mira, me ha hecho esto y ahora voy a hacer lo otro y a ver, voy a ir con esto. Aquí es conseguido, ¿no? Directo. Ahí yo no, ahí ya estás bailando. Y eso es lo que tú querías que antes dijera. De conseguirlo sin pensarlo, ¿no? Claro. Es que ese es el paso que ahora tienes que dar. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Perfecto. En esta línea. Cierra los ojos. Empieza a respirar. Y ahora vamos a tomar un poquito de interés en la respiración. Porque la respiración siempre vale para todo. Perfecto. Te vale antes de la competición, para calmarte, para tranquilizarte. Entonces, toma aire por la nariz. Llena bien los pulmones. Siente como tus pulmones les entra el aire y baja abajo. Y ahora empieza a soltar lentamente el aire por la boca. Abre la boca. Deja que el aire salga bien. Empuja tus pulmones hacia arriba para que salga bien. Ayúdale a salir bien el aire. Vacía totalmente los pulmones. Abre la boca. Deja salir bien el aire. Toma aire por la nariz. Expande tus costillas. Expande tu diafragma. Y ahora suelta bien. Empuja con tu diafragma para que suba el aire bien y vacíes bien los pulmones. Toma aire. Llénate bien de aire. Suelta bien el aire. Ahora sigue respirando, llenando bien los pulmones, que llegue bien abajo el aire y soltando bien el aire, que salga todo el aire de los pulmones. Presionando un poquito con las costillas, con los músculos de las costillas, en la parte baja de los pulmones para que salga ese aire. No puede quedarse aire en la parte baja de los pulmones. Relaja la boca. Al saltar el aire, empuja con tu diafragma y con los músculos de las costillas, para que salga arriba todo el aire. Toma aire. Llena bien. Suelta bien, hasta que te quede vacío, sigue soltando aire, sigue soltando aire, sigue. Hasta que no te quede y ya tomas aire. Eso es. Pero sigue respirando, sobre todo que no te quede aire en los pulmones. Y ahora presta tu atención en tus caderas y nota como desde la cadera bajando por las piernas, rodillas, gemelos, tobillos, va bajando la tensión y va soltando tensión. Y eso se va relajando y notas como te pesa los glúteos, te pesa, notas el peso de tu cadera, de tus huesos de la cadera sobre tu asiento. Notas ese peso de tu muslo, de los isquios. Notas como los gemelos se sueltan, se relajan. Tensión baja hacia abajo y se marcha por el suelo. Te fijas en la zona de atrás de la columna y notas como está apoyada, bien apoyada en el respaldo de la silla. Te fijas en tu dolor y lo sigues, ese dolor. Acéptalo, aguántalo, o sea, nótalo, siéntelo, no lo inhibas. Nótalo en toda su dimensión, ese dolor. Síguelo hacia donde se vaya. Síguelo, si cambias de sitio, síguelo. Sigue pendiente de tu dolor en esa zona. No lo rechaces. Síguelo por donde vaya. Y si en alguna zona desaparece, vete a otra zona donde te duela. Sigue tu atención hacia arriba de tu columna y vete revisando si te duele algo. Sigue respirando. Y nota bien como tu columna está apoyada en el respaldo y como está relajada. Como la musculatura de alrededor, dorsales, lumbares, se sueltan. Y es posible que al soltarlo te aparezca algún dolor. Síguelo el dolor. Sigue respirando. Síguelo. Gracias. Fíjate ahora en la zona de la nuca, de los homóplatos, suelta tensión hacia abajo, relaja hombros, suelta los que caigan, que caigan, que se apoyen bien. Y fíjate en tus cervicales, en la zona cervical, suelta esa zona, suelta el cuello, suelta la garganta, suelta la lengua, déjala ahí quieta. Presta tu atención en la zona de tus ojos, de tus cejas, de tu frente. Suelta la frente. Suelta la mandíbula. Ahora, vas a imaginarte el número 30. A verlo como en una pizarra. Ahora, vas a imaginarte el número 20. Y ahora, vas a imaginarte el número 10. Y ahora, vas a seguir la cuenta que yo voy a hacer. Te vas a imaginar los números. Ahora, estás en un lugar donde estás en perfecta tranquilidad. en paz, en paz, a gusto, a gustísimo. Y vas a construir ese espacio como tú lo quieras. Espacio ideal para ti. Y lo vas a poner donde tú quieras. En una montaña, en una playa, en medio del mar. Y lo vas a construir con los materiales que tú quieras. Y le vas a poner lo que tú quieras a ese espacio. Ese va a ser tu lugar al que cada vez que lo que necesites o te apetezca, vas a ir para encontrarte bien, para encontrarte a gusto. Para saber que tienes todo lo que necesitas. Vas a construir una sala con un buen sillón. Y delante de ese sillón, vas a construir una pantalla grande. Y esa va a ser tu pantalla. Donde tú vas a entrenar visualizando lo que quieras, lo que necesites. Le vas a poner todos los elementos que tú quieras. Todas las tecnologías, los mandos, lo que tú quieras. Eso es un lugar ideal para ti. Vas a construir un armario. Y en ese armario, que lo vas a hacer como tú quieras, con el material que quieras, vas a poner pequeños frasquitos con pócimas. Las pócimas de aquello que tú vas a necesitar en cada momento. Energía, vitalidad, alegría, ilusión. Aquello que tú necesites en cada momento. Y tú podrás entrar en ese espacio y tomarte unas gotitas de tu pócima. Vas a construir otra sala donde vas a poner lo que a ti te gusta. Tu ropa, tu vestuario, tus bolsos, todo aquello que tú quieras. Lo vas a colocar ahí, lo vas a tener. y cuando quieras entrar y utilizarlo, ponértelo, disfrutar de ello. Vas a construir tu lugar de entrenamiento, tu gimnasio, en otra sala. y ese gimnasio, ese lugar de entrenamiento va a tener todo aquello que tú necesitas. Tus buenos espejos, tus sacos, el suelo adecuado, tu sauna, tu spa. Y cada vez que necesites entrenar algo, puedes entrar aquí en tu gimnasio a entrenarlo. Y también tendrás, construirás un, construye, crea, un espacio de tranquilidad con un gran sofá, con lo que tú quieras, donde tú te vayas a sentir muy a gusto y donde tú vas a encontrar el consejo que necesites en cada momento para tus decisiones en tu vida, en tu vida profesional, en tu vida personal. mira a ver si viene alguien, si aparece alguien que te pueda dar esos consejos, en quien tú puedas confiar mucho, que sabes que no se va a equivocar o que simplemente te va a consolar cuando lo necesites. este lugar lo puedes ir cambiando cuando quieras, haciéndolo más bonito, más feo, más ponerle los materiales que quieras a medida que lo vayas necesitando o te vaya apeteciendo. No hay límites en este lugar. Lo puedes tener todo ahí porque está dentro de ti. Y es el lugar donde te vas a sentir bien y donde vas a acudir cuando lo necesites, incluso en mitad de un combate. y quédate ahí. Quédate a gusto, tranquila, disfrutando, observando cómo es ese lugar, poniendo cosas que si te apetece ponerlas, espejos, cuadros, lo que quieras. y que te apetece. quédate en blanco solamente percibe lo que te llega de ese espacio y si se te ocurre pensar algo déjalo pasar y quédate ahí quieta tranquila, justo sin pensar en nada sin pensar en nada ahora simplemente abre los ojos por dentro pone esa pantalla en funcionamiento y ahí va a aparecer una película en la que estás tú haciendo el combate de tu vida combate del cinturón del mundo disfrutando en ese mismo estado haciendo lo que tienes que hacer sin pensar en nada disfrutando nada más danzando obsérvate y disfruta viéndote ya pienses disfruta nada más estate receptivo a lo que te venga déjate llevar por lo que te venga lo que te venga Estás bailando, estás bailando, haciendo lo que te surge en función de lo que ocurre. Estás fluyendo. Estás fluyendo. Estás fluyendo. Estás fluyendo. Estás fluyendo. Cuando se acabe el combate, vete abriendo los ojos tranquilamente. Sin prisa. Impresiones. Súper bien. La verdad que muy relajada por dentro. Ahora mismo estoy bien. ¿Qué piensas de ese espacio? ¿Cómo que qué pienso? Ese espacio que hemos dicho, que hemos estado viendo. Que te crea mucha tranquilidad, mucha relajación, fluidez de ideas, habilidades mentales. Ese es el espacio. Ese espacio te sirve. Me queda en blanco. Mejor. Quiere decir que estás ahí. Estás ahí. Y ahí es donde sale lo mejor que uno tiene. Ahí es donde te sale el acierto. Lo que tengo que hacer, tal y cual. Ahí es donde sale. Y ahí es donde viene la creatividad. Porque todo tu potencial no está interferido por nada. Ajá. Ni por nervios, ni por ansiedad, ni por aceleración, ni por pensamiento. La realidad en todo. Por el pensamiento en corseta. Entonces ahí es un campo de posibilidades. Entonces ese espacio te vale para cuando yo lo necesito. Tú lo necesitas porque tengo un cliente que me está dando la lata que no sé qué. Voy ahí. O para que aprendas a estar en ese estado lo más que puedas cuando estás entrenando y cuando estás compitiendo. Todo lo que te acerques a ese estado en combate te va a dar aciertos en el combate. Te va a dar fluir en combate. Se llama fluir. Entonces está bien que lo entrenes para que tu mente se acostumbre a entrar cada vez más rápido ahí. Porque si te das cuenta aquí hemos tardado un poquito. Sí. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué proceso hemos seguido para entrar ahí? Pues poco a poco primero entrar en el cuerpo, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo hemos hecho? Con paciencia, ¿no? Sí, pero ¿qué pasos hemos seguido? Pues hemos seguido el paso del espacio en el que te encuentras. Sí, pero ¿cómo hemos entrado ahí? No. No te captarás. Hemos empezado respirando. Ah, claro. Hemos empezado respirando. Sobre todo. Muy profundamente. Soltando muy bien el aire de los pulmones. Vale, vale. Pensaba que me preguntaba. Sí, soltando el aire de los pulmones. Pasando por todo el cuerpo. Y sobre todo pasando por los pulmones saber respirar. Y luego a continuación creando el espacio. El espacio que mejor te vas a encontrar. ¿Pero qué hemos hecho para entrar en allí? ¿Hemos hecho otra cosa? Es que, como te he dicho, estoy... Por eso. Por eso te lo quiero recordar para que luego tú lo sepas hacer bien. A partir de ahora. Vale. Cuando te saltes pasos. Sí. Entonces, primero hemos hecho... Hemos empezado con la respiración. Respiraciones profundas. De tomar bien el aire. De oxigenar bien. Luego vaciar bien. Y cuando ya estabas en un estado calmado, tranquilo, ya hemos empezado a relajar el cuerpo. Sí. Caderas. Bajando toda la energía abajo a las piernas. Y soltando. Tensión. Luego las lesiones. Exacto. ¿Qué has notado con eso que hemos hecho de seguir el dolor y tal? Pues, como tú has dicho, como que se mueve. Como que se quiere ir. Como que se quiere ir. De donde está situado el dolor, como que quieres escapar la respiración. Pero... Bien, bien. La verdad que lo único que hay en una zona que al respirar me pincha, me duele. Sí. ¿Y la has seguido? Sí, la he seguido, claro. ¿Y qué ha pasado? Pues que he notado relajación, pero quieras o no es una lesión que tengo ahí. ¿Sí? ¿Has notado relajación? Sí, he notado mucha relajación. Y la intensidad del dolor, ¿qué ha pasado? Que ha ido minorando un poquito. Ha bajado. Sí. ¿Verdad? Ha bajado, sí. Es que es una técnica que te recomiendo precisamente para bajar la intensidad de dolor. Es una lesión y por tanto la lesión no la vas a quitar visualizando. Claro. Pero vas a bajar la intensidad del dolor. Sí, sí, sí. Entonces cuando estás entrenando, cuando estás antes de un combate o tal, que te duele, que oye, estoy tocada y tal. Sí, sí. Entrada en meditación, entrada en respiración y tal y cual, y pum, al dolor. Entonces, pongo el foco de mi atención en el dolor, lo voy siguiendo y baja mucho la intensidad del dolor. Sí, supongo que también es la concentración ahí del dolor. Es la relajación por un lado, pero por otro lado es tu focalizas tu atención mental y mentalmente podemos hacer que disminuya el dolor. Es una capacidad que tenemos todas las personas. Sí, eso me lo han dicho. Se llama fijar, se llama la intención. No, que dicen también que los sentimientos también se van a las lesiones, ¿no? Entonces, muchas veces tensiones emocionales se traducen en tensiones físicas. Físicas, exacto. También. Pero las personas ponemos la intención en dolores y podemos hacer que baje la intensidad del dolor. No podemos curar una lesión. Está claro. O sea, eso son mecanismos mucho más complejos. Pero podemos ayudarla. Pero podemos bajar la intensidad del dolor. También poniendo las manos. Ajá. Puesta de manos. Pero a condición de que estemos en el estado en el que estabas tú. Perfecto. Se llama estado alfa. Después de la lesión hemos pasado a situar. Hemos relajado. Exacto. Y entonces hemos hecho una relajación mental. Y para hacer relajación mental, ¿te acuerdas qué hemos hecho? Hemos situado un espacio, ¿no? Primero, antes de eso. No. ¿Has visto el número 30? Exacto, perdón. El número 30, el número 20, el número 10. Hemos aminorado del número 9 al 1. A cero. A cero, ¿no? Bueno, mediante eso haces la relajación mental. Eso quiere decir que la mente pasa de emitir a 30 ciclos por segundo, que es el estado de alerta, a bajar a estar en 10 ciclos por segundo, que es el estado previo al sueño y que es el estado de mayor receptividad. Pues lo voy a apuntar, Raquel. Con tu permiso. Yo tengo que apuntar. Ya te doy yo... Sí? Vale. De todas maneras te doy unas diapositivas. Perfecto. Perfecto. Esa es la relajación mental. Entonces, cuando tú estás en plena relajación mental, tu mente está muy, muy calmada y muy receptiva a lo que te sale de verdad de dentro y a que no haya ruido mental de pensamiento y otras cosas. No te distraes. Ahí es el estado de máxima concentración y es el estado ideal para entrar en el espacio, para visualizar lo que quieras, para sentirte en paz, calma absoluta y escucharte a ti dentro de verdad. Ahora, que ese... necesito un consejo en esta situación. Tú lo sabes dentro. En ese estado vas a conectar con esa información que tienes a nivel inconsciente y que te va a dar la respuesta. Perfecto. Y luego hemos pasado por... Y luego ya hemos hecho el espacio. Hemos construido el espacio. Es crear puntos de referencia internos. Construir ese espacio. Es tu casa, es tu lugar, es tu... llámale como quieras. Es tu espacio. Y es un espacio como a ti te gusta. ¿Nos puedes contar cómo lo has construido? ¿Tengo que contarlo? No, si no, no. No es obligatorio. Prefiero que no. Ya te cuento el mío. El mío es una casa muy amplia, de una sola planta. Está en un acantilado, en una playa de Menorca. Ah, mira. En un acantilado de Menorca. Bueno, yo lo he hecho el tema del salón en mi casa, porque en mi casa me crea mucha paz. Y lo otro en la montaña. La montaña. En la montaña, me gusta mucho la montaña. Y otra parte en la playa. En la playa. Y es tu sitio. Y tú llegas ahí y eso te da paz, te da tranquilidad, te hace sentirte bien. Y hay momentos en los que uno está muy alterado. Sí. Con muchas cosas. Entonces entrar ahí te ayuda mucho a equilibrarte, a reequilibrar tu cuerpo. Y has hecho el lugar para la pantalla. Sí, es lo que te digo. En la montaña he hecho el tema de relajación y el lugar de la pantalla en la playa. En la playa. En la playa. Visualmente. Bien. Bien. Has hecho el almacén, digo, el armario de las pócimas. Sí. Lo he construido con... te vas a reír. Como el corcho este, no sé por qué, se me va a venir a la mente y digo, ya está. Lo primero que se me ha venido. Sí, eso es así. Lo que te venga. Con un corcho súper raro. Sí. Que no sé si por qué lo habré visto hace poco. Lo he construido así. Que las pócimas. Y luego, ¿por qué hemos ido otra vez a combate? Pues porque se trataba de que ese estado... Entero. Ese estado que habías conseguido ahí... Se fijen en competición, vale. Lo traslades al entrenamiento y a la competición. Al entrenamiento de combate. Ya, ya, ya. Y a la competición, no hay que decir haciendo abdominales. Ya, ya, ya. Pero entrenamiento serio de combate. Está muy bien que tengas un estado lo más parecido a ese. Y, por supuesto, en competición. Perfecto. Ese es el estado de flow. El estado ideal. Te lo iba a decir, pero me he quedado. Digo. Pues, ¿vas a trabajar esto? Sí, claro. Por supuesto. ¿Vas a trabajar en tu espacio? Sí. Y voy a buscar el momento de relajación en la montaña, el momento de pantalla en la playa. Y te contaré en la siguiente. Bueno. No hace falta que miremos cuándo, porque ya veo que lo haces permanentemente. Sí. O sea, queda muy bien. Sí, 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 sí. Cogeré ya, seguiré con la primera, con esta segunda sesión. Y a la tercera, pues, yo creo que es mejor cuando yo me noté. Cuando yo noté que ya lo he, que lo he, que lo estoy consiguiendo, te llamo y te digo, Raquel, cuando quieras la sesión. La última, se supone, ¿no? Porque ahí el resultado de todo. O seguimos. Si quieres, seguimos. Seguimos todo lo que tú quieras. O sea, aquí vamos a grabar estas tres nada más, pues, porque tampoco el MOOC nos podemos hacerlo interminable, ¿no? Claro. Pero luego seguimos lo que tú quieras. Vale, perfecto. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Guapa. No. 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 No.